La Banda de Soccer La Banda de Soccer La Banda de Soccer La Banda de Soccer Mi nombre es Amoray Gaspar, soy de la Banda de Soccer y Nuestra Señora de Fátima. Y yo tengo un poco de historia para contarles porque el año 96, diciembre comienza diciembre, noviembre en ese tiempo comienza el primer lado de este cara que era la FMFN y un día yo escuchando Armando Alba, el que tal gente llamaba pasaba un comunicado que había mandado tanto de la familia Jiménez no tengo olvidado su apellido, pero un grupo de chicas pidiendo mujeres que se querían entregar a la Banda de Soccer estamos hablando del año 96 yo me acuerdo que lo escuché pasar y después se repitió durante todo lo que era el verano del 97 en ese momento yo dije ¿por qué no formar parte de la Banda de Soccer entonces fui y me inscribí, me acuerdo no conocía ninguna de aquellas chicas eran todas todas veníamos de diferentes comunidades sociales había chicas de Valle había chicas que eran del barrio había chicas que venían de otros lugares y se empezó a formar lo que se llamó la Banda de Soccer era la Banda de Soccer y realmente ese año todos decían que no suben éramos 22 mujeres que éramos de diferentes edades que llegaban a tener 54, 60 años de edad y otras que alcanzaban los 14 el señor que en ese momento tenía 17 años yo les voy a contar lo que fue la experiencia de la primera subida de la Banda de Soccer y primera de la Banda de Soccer primero antes de que nada anteriormente mi madre me salía a llevar a a ver ¿se escucha ahí? ¿se escucha por tu hijo? me salía a llevar a Punta Corral desde los 7 años porque ella esperaba ella siempre estuvo digamos en la condición que espera que ve a la Virgen de la Banda de Soccer y me salía a llevar de los 7 años y yo me salía a poner al lado de ella durante todo lo que era esa infancia y adolescencia acompañando y me refería a las bandas de Soccer que eran todas de hombres que era muy raro ver una mujer ahí generalmente el rol de las mujeres en estas bandas era o llevar el cartel o acompañar al esposo o llevar la varita y se vería porque yo lo veía con mucha emoción el entrar de los Siguris a la capilla del alta de Punta Corral cuando entraba de las rodillas y se le derramaban todas las lágrimas porque ahí pedían y agradecían lo que fue su amo o lo que iba a dar a su amo y realmente mi pensamiento siempre fue ¿por qué no nació para ser Siguris? y cuando hubo esta esta posibilidad yo dije pero por supuesto y cuando empezamos a ensayar me di cuenta lo que ni siquiera llevar adelante una banda de Siguris no solo por el peso de los instrumentos por como uno soplaba la caña que si bien por los primeros años no soplábamos muy fuerte que el campo levantaba como decíamos fuerza no nos comparábamos a la banda de los hombres pero si digamos en lo que es la comunidad de la banda ¿no? porque es empezar la convivencia ahí y por ahí los hombres son más simples la convivencia las mujeres son mucho más complejas ¿no? y recuerda que en la primera subida subimos 22 mujeres esa vez de diferentes edades con instrumentos prestados porque no teníamos para cortar nuestros instrumentos entonces de una banda nos prestaron los redomes de otra banda las cañas de otra banda los combos pero también subíamos con el miedo ¿no? de que por ahí a algunas bandas no les guste lo que estábamos haciendo con mujeres ¿no? que fue grande nuestra sorpresa llegar arriba y los martes en el anda siempre se realiza la misa de los Sikuris ¿no? esa misa todas las Sikuris salen y después se hace una procesión y en esa misa nosotros salimos por primera vez y subimos saliendo nada más que 5 temas ¿no? que eran este eran 3 marchas una diana y un boleto era como la burla y la duración no salía burla en ese momento ¿no? y la verdad que cuando llegamos arriba y les voy a contar cómo me acuerdo que eso fue muy emocionante porque me acuerdo que uno yo todavía me acuerdo porque era la noche fría locura y nosotros llegábamos cansadísimas imagínense de tener que llevar los bombos de tener que pasar por tirar las bombas que nosotros decíamos le tiramos un mortero ¿no? porque no lo habíamos visto ni un mortero y claro entonces decíamos bueno, a ver, bueno pedimos a los hombres y hacemos discursos de mujeres así por favor chicos no nos tiran las bombas porque cada y cada ya sea para entrar a determinado por ejemplo a Churcahuada se tiran la bomba entonces decían sí chica le tiramos la bomba bueno dicen que le pegamos la bomba y decían el mortero no, no tenemos ah, no, no, no le dejamos la bomba era de esas cosas que uno va viendo que que va aprendiendo cuando era la primera ciudad y recuerdo que con la noche fría llegábamos cansada tiramos la bomba como pudimos y me acuerdo y y me acuerdo que empezamos a tocar cuando entramos alguien salió miró y como se nota el tema generalmente muchos te conocen arriba pero el tema que entra la banda ¿qué banda entra? ¿no? entonces miró dijo y salió corriendo entró de vuelta a la capilla y se vio de la capilla que salieron así era como personitas con la luz de la capilla que tenía salían las personas y hicimos un disparado para todas partes y en 15 minutos en menos de 10 minutos en 5 minutos teníamos una banda de gente mirando como entraba la primera banda de mujeres a la hora de irnos a colgar me acuerdo que en ese momento así como ahora se nos llenan los ojos de emoción en ese momento empezaron a sonar todas las cañas mal porque todas empezamos a llorar ¿no? entonces fue muy emotivo porque realmente éramos 22 mujeres de diferentes edades de diferentes situaciones sociales de diferentes historias de vida ¿no? tocando y soplándolo así como la primera vez en el abril y al otro día al otro día al otro día ¿en qué año? en el año 97 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 abril del 97 20 sí 20 años en el año 97 no parece no parece no yo era una niña ya era adolescente pero este y al otro día cuando se hizo la misa eso fue mucho más emocionante porque generalmente generalmente en la misa en la misa de los sicuri todos los sicuri quieren tocar y todo se hace la la ay se fue el nombre cuando se enfrentan los sicuri con los sicuri sí la tequeada y la tequeada pero esta era la noche cuando se hizo la biblia la tequeada empiezan a enfrentarse a ver quién está patiente entonces nosotros dijimos ¿acaso da? en el momento de la misa el padre el padre dice bueno acá tenemos la primer bata de mujeres ¿no? de acá de de mi cara y empezaron a gritar todos que toquen que toquen y creo que por primera vez en la historia todas las bandas se callaron y se pudo sentir ese silencio que se siente en el abra con toda esa energía que se siente que fue emocionante y de repente y empezaron a sonar los redobles los platillos junto con el moco y las cajas nuevamente un desastre y se lloraban todas así que realmente de ahí a partir de ahí este comienza la historia una nueva historia de las mujeres digamos en el cico no quiero decirles con esto que fuimos las primeras en tocar cico porque hubo muchas mujeres anteriores que nosotros en tocarse cico o en acompañar en alguna banda capaz que nosotros no conocemos ¿no? pero pero si la verdad que que a nosotros hace 20 años tuvimos nuestras nuestras bajas nuestras altas y nuestra historia y con 20 años nos aprendimos que no somos solo una banda de sus productos sino que somos una familia y esto nos enseñó la vida porque nosotros en este transcurrir de 20 años perdimos un integrante ¿no? este... muy joven producto que capaz que por estar haciendo nuestras cosas y diciendo en abril o en marzo para salir a Laura no nos dimos cuenta de los problemas que tenía ella y se nos fue de la... de este mundo con sus penas nosotros capaz que nunca nos... 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 nos pudimos... pudimos llegar a ella nos dimos cuenta entonces a partir de esa... de ese golpe tan fuerte que... que sufrimos por la muerte de Micaela nosotros nos empezamos a rearmar nuevamente como barro y no solo salimos para... cuando estamos enterrando una... una... estamos enterrando a algún integrante o a sus familiares de integrantes tocando adoración sino que salimos también al festejo de los cumpleaños de los integrantes que estamos tocando festejamos los cumpleaños festejamos cada una de las cosas buenas que les pasa a los integrantes porque sabemos que la banda es una familia pasa a ser parte de una familia y es esto que por ejemplo cuando... este... yo me casé el año pasado y se apreció mi banda se estaba ahí tratando para el casamiento y se quedó a la mesa a la mesa a la mesa no lo había... no lo había previsto ni nada porque les quiero y fue como un regalo al alma que es esto el acompañamiento contiguo que somos una familia yo creo que a partir de ahí yo tengo... yo no tengo 22 hermanas tengo muchas más son más de 40 y cada año de semana más así que nada muchísimas gracias